Los hijos e hijas del personal de la Universitat Politècnica de València han imaginado un año más el futuro, con robots y drones que llevan regalos, laboratorios y astronautas de la UPV o reyes magos rodeados de fórmulas y probetas, entre otras muchas ideas. Lo han hecho en una nueva edición de Dibuja la Ciencia Navidad, en la que los mejores dibujos han sido los de María, Irene, Alex, Diego, Lola, Álvaro, Abril y Adriana. Dibujé un oso porque me gusta dibujar los animales y luego dibujé con mi madre científica, me di unas ideas de dibujar matraces en las manos del oso. ¿Y tú qué quieres ser de mayor, Lola? Veterinaria o científica. En total, este año se han presentado 254 dibujos. Mi dibujo se llama Nacimiento en la Luna y trata de una cápsula lunar donde ahí están unos científicos con su bebé y una especie de reyes magos yendo a dejar sus regalos. Me gustan mucho, he estado investigando sobre todo misiones en la Luna y me gustaría que hicieran muchas más para así poder ampliar, no solo en la Tierra, y yo quiero ser de mayor biotecnólogo. Los premios para los ganadores y ganadoras, como todas las ediciones, han sido juguetes y libros con un denominador común, el sello STEAM. Yo quiero ser ingeniera y para mí es un mundo muy interesante que podemos explorar y aprender muchas cosas más. Esta nueva edición de Dibuja la Ciencia en Navidad ha sido impulsada por la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación del Área de Comunicación de nuestra universidad, dentro de su plan anual de divulgación y comunicación científica que cuenta con el apoyo de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología.